La vida, 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 la Hay que darse, todo con tu arena Como ya quieran, para más prefieran Nosotros somos esta la bojalla No hay que darse, no hay que darse No hay que darse, no hay que darse Pero por siempre nadie la tiene No hay que darse la vida en tierra No hay que darse la vida en tierra No hay que llevar por encima de la lista Que no me quiera por los que tenga Diga la muerte policial Deja la muerte policial No hay que darse, no hay que darse 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 Pero por siempre nadie me confía Que gran problema con las mujeres Siempre pensando que no las sigo eres ¡Alto! 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 ¡Y seguid la casa! No hay que darse, no hay que darse, no hay que darse No hay que darse, 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 no hay que darse